...que cualquier niño hubiera soñado lo que yo he hecho. Todos mis amigos empezaron a jugar a balonmano en esta pista... ...y bueno yo estudiaba en este colegio también y ahí empecé... ...y desde el principio empecé a destacar... ...me empezó a gustar un poco este deporte... ...y bueno se puede decir que hasta ahora. Dejar a tu familia, irte solo de casa con 18 años... ...pero bueno, yo gracias a Dios me ha ido todo fenomenal... ...y estoy muy contento del paso que di. Ahora que soy padre ahora lo veo... ...hay que intentar pues que los niños pues sigan estudiando... ...porque es primordial, hay que formarse... ...y ahora mismo pues es muy difícil... ...que los clubs salgan adelante... ...pero cantera de balonmano en Andalucía hay muchas. Lo he conseguido además ha sido en casa... ...con mi familia en el pabellón... ...que eso tampoco se puede hacer... ...si te toca jugar en Dinamarca o en... ...o en otros países pues es más difícil... ...realmente pues es un sueño cumplido. Los que jugaban a balonmano sí me conocía... ...pero no el resto y ahora pues sí que... ...sí que por la calle noto que... ...que me conocen mucho más. En Andalucía hay muchas cosas muy... ...muy bonitas y gente muy preparada como para... ...para poder sacarlas. Es mi última oportunidad... ...en Ríos... ...ya llegaré con 38 años... ...pero todavía queda... ...todavía queda... ...entonces hay que seguir destacando en tu club... ...jugando en la selección... ...seguir haciéndolo bien... ...y seguro que tendré opciones de estar allí".